de Olancho. Por asesinato ha sido capturado un hombre en el departamento de Olancho. Su arresto se suscitó este día por parte de elementos de la policía. Funcionarios asignados a la UDED 15 se logró este día la captura de un sospechoso de asesinato en la operación combinada entre agentes de investigación y prevención. Se llevó a cabo en el barrio Bellavista del municipio de Calpamento en el departamento de Olancho. Un hombre de 43 años de edad, originario de Comayagua, Comayagua y residente en el caserío La Aguja de Campamento. La DPI ya lo ha puesto a disposición del juzgado que ordenó su formal captura para que se continúe su proceso legal por el delito supuestamente de asesinato. Este día ha sido arrestado en el departamento de Olancho. Y mucha atención a más informes especiales. Este es un inicio.